Buenos días, en realidad hay alguna que otra información. Hoy es el día de Nuestra Señora de los Ángeles, se puede ganar la indulgencia de la porciúncula. Ya lo avisamos en todas las misas, ¿qué significa la indulgencia? Cuando nosotros pecamos tenemos una pena y una culpa, cuando nos confesamos se borra la culpa y nos queda la pena, la pena es la que vamos a purgar. El día de Nuestra Muerte, es decir, cuando nosotros morimos, a no ser que haya habido actos muy virtuosos en nuestra vida, que con eso también quedan borradas estas penas. Cuando morimos vamos a un lugar que se llama Purgatorio y después para algún día llegar al cielo. Con la indulgencia, ¿qué hacemos? Para nosotros no, pero sí para los que ya murieron, podemos ayudar a rescatar las almas del Purgatorio, hacerlas pasar directamente al cielo. Y esas almas son las que nos van a ayudar en esta vida a seguir adelante. Por eso es tan importante lo de la indulgencia. ¿Cómo se puede ganar? Visitando la Iglesia Matriz, esta Iglesia, confesando dentro de los ocho días anteriores o posteriores al día de la indulgencia, de hoy 2 de agosto, y rezando por las intenciones del Sumo Pontífice. La gente dice, un Padre nuestro, un credo y un gloria. Muchos dicen, ah, entonces es fácil. No, no es tan fácil. Porque a lo largo del día de hoy tenemos que estar espléndidos. Yo, por ejemplo, dije, a la mañana me levanté y dije, me voy a quejar. No, no me voy a quejar del frío, no me tengo que quejar. Hoy ya era un día para arrancar, digamos, diciendo, qué frío. Como para quejarse del frío. Realmente. Y no me voy a quejar del frío, no me voy a quejar. Yo digo, qué frío que hace, qué lindo que está, qué hermoso. Lo detesto, realmente. Pero no importa. Ve que hace bien y que ayuda a que el sol sea más sol, es decir, lo deseemos más al sol. Y así también, a veces las cosas negativas de la vida nos ayudan a desear lo más positivo. Y esto es algo también muy importante. Mañana a tres, bueno, los sacerdotes nos vamos a la jornada de santificación del clero. Por la mañana la misa va a ser a las 20 horas. E inmediatamente después, como ya todos, muchos saben, recuerden que al Padre Nicolás lo trasladan al barrio El Pozo. Y por lo tanto, mañana a tres, después de la misa, se le hace la despedida a la canasta. Así que están todos, todos invitados. La despedida a la canasta aquí en la Casa Parroquial. El día, bueno, sábado y domingo. Sábado es el día de San Juan María y Bené, patrono de todos los párrocos. El día domingo nada en especial. El día lunes, en especial para los de San Carlos Norte, comienza la novena en honor a Nuestra Señora de Los Ángeles. Por lo tanto, va a haber misa a las 18 horas. Lunes, martes, miércoles, no me acuerdo si hay, pero de cualquier forma lean el boletín o búsquenlo en el boletín electrónico. O bien ahí en la misma parroquia de San Carlos Norte van a tener los programas. Nada más extraordinario para esta semana. Al menos eso creo. Bien, Padre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga. La Virgen los proteja y los tenga sanitos y buenos.